Tantas horas aguantando Te veo de lado y creo que me cansé No he oído tu voz, no sé ni tu nombre Quiero saber por qué te escondes en mi cabeza Siento que te amo porque te odio Yo sé que te quiero porque te temo Y sé que te busco porque me alocas Creo que te amo, creo que yo te inventé Tanto tiempo ocultando lo que siento por ti Es fundamental hacer algo para mí Eres como un ángel de la guarda Me recuerdas al diablo cuando me cansas No he oído tu voz, no sé ni tu nombre Quiero saber por qué te escondes en mi cabeza Siento que te amo porque te odio Yo sé que te quiero porque te temo Y sé que te busco porque me alocas Creo que te amo, creo que yo te inventé Música 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 Y cuando me toca me vuelvo loca Las mariposas andan en celo Y una libelula nipomaniaca Y una libelula nipomaniaca Me rosa la boca tan demoniaca Tomaba un puro y comenzaba Con un hombre ciego Yo sé que todo sucede allá afuera Pero yo tengo un mundo aquí dentro Música Siento que te amo porque te odio Yo sé que te quiero porque te temo Y sé que te busco porque me alocas Creo que te amo porque me alocas Creo que te amo porque yo te inventé Música Música